Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Eduardo Boticario y en esta ocasión, hoy es un día especial, porque hoy es 12 de octubre, es mi cumpleaños y con motivo de ello, pues os quiero hacer un regalo, una clase especial, vamos, no especial sino una clase sobre algo que a mí me gusta mucho, que es el fraseo lineal Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de lo que os quiero enseñar hoy en esta clase especial cumpleaños os voy a poner una pequeña canción, una cortita canción, en la que voy a aplicar todo lo que vamos a aprender en la clase de hoy espero que os guste y si os parece interesante, sigáis viendo el resto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El fraseo lineal es un estilo de tocar en el cual no se van a dar notas al unísono, golpes a la vez es decir, lo que vamos a hacer es construir o bien groove o bien rellenos mediante una sucesión de notas, golpe a golpe, una nota detrás de otra sin hacer coincidir nunca, dos golpes a la vez El fraseo lineal se usa tanto para construir groove o como para realizar rellenos o fills El estilo por excelencia en el que más se usa el fraseo lineal es el funk aunque también se usa bastante en el latín ¿Cómo se crea una fraseo lineal? La forma de crear un fraseo lineal es combinando golpes de la siguiente manera Golpe a golpe agrupándolo o bien en grupos impares o bien en grupos pares Cuando son grupos impares lo que hacemos es terminar con un golpe de bombo Por ejemplo, un grupo de tres sería mano, mano, bombo Mano, mano, bombo Un grupo par lo que vamos a hacer es terminarlo con dos golpes de bombo Por ejemplo, un grupo de cuatro Derecha, izquierda, kick, kick Derecha, izquierda, kick, kick Se pueden crear diferentes grupos, distintos números de notas Yo os he puesto el ejemplo de tres Por ejemplo, en notas impares podríamos crear grupos de tres, grupos de cinco, grupos de siete, etc. Y en notas pares, pues dos, cuatro, seis, las que se nos ocurra También, a su vez, esto se puede ir complicando Y podemos combinar diferentes grupos entre sí O sea, un grupo impar con un grupo par Dos grupos impares con un grupo par Por ejemplo, un tres, cinco, cuatro O un tres, 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 cinco O un siete, cuatro, tres Por ejemplo, lo que se os ocurra Otra forma que se hace a la hora de crear los ritmos lineares Es variar la duración de las notas Es decir, no tienen por qué ser todas las notas iguales Por ejemplo, si hablamos en semicorcheas Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, kick Un, dos, tres, kick Un, dos, tres, kick Se puede jugar a... En vez de meter todos semicorcheas Variar y meter semicorcheas Y otras figuras de notas Por ejemplo, corcheas Semicorcheas con corcheas Con tresillos Con fusas Las posibilidades son muchas Otro aspecto muy importante En este tipo de... En esta forma de tocar la batería Es la dinámica La dinámica es importantísima Porque si no Las frases lineales Nos van a sonar como metralletas Y eso no lo queremos Porque eso no es musical Nosotros tenemos que buscar siempre la musicalidad ¿Y cómo vamos a conseguir esto? Pues esto lo vamos a conseguir con la dinámica Jugando con notas más flojas y notas más fuertes, que haya mucha mucha diferencia de dinámica desde las notas acentuadas a las no acentuadas es decir, cuando damos una nota acentuada, darla muy fuerte y cuando hacemos una nota que no lleve acento, tocarla como nota fantasma darla muy suave, que haya mucha diferencia de dinámica generalmente cuando usamos un fraseo lineal como groove, como ritmo no se suele utilizar fraseos lineales puros sino que lo que se suele hacer es incluir algunas notas al unísono o sea, estás haciendo un groove patrón lineal y de vez en cuando metes un bombo, metes un charles que va a ir al unísono con otra nota otra forma también de construcción de ritmos es mezclar una frase lineal mezclarla con otro groove más convencional y a lo mejor hacer medio compás de groove convencional y medio de fraseo lineal o un compás de cada, un compás de ritmo normal o más convencional y otro compás de fraseo lineal y nos salen todavía más combinaciones y más riqueza bueno, ya veis que esto de fraseo lineal se puede complicar todo lo que queráis pero es muy divertido tocarlo y tiene bastantes aplicaciones bueno, después de la intro que os acabo de dar sobre fraseo lineal lo que vamos a entrar en materia y lo que vamos a aprender hoy es la forma de trabajar un fraseo lineal desde cómo aprenderlo a cómo desarrollarlo para conseguir variarlo y enriquecerlo lo máximo posible lo primero es crear nuestro patrón cómo vamos a hacer nuestra frase lineal pues como he explicado anteriormente es una sucesión de golpes de manos y pies alternados entonces elegimos una combinación que más o menos nos guste y de ahí partimos yo para la clase de hoy he elegido esta he elegido un patrón bastante sencillo y simple cortito con el fin de que todos podamos entender mejor las explicaciones que vienen después bueno, una vez que hemos elegido nuestro fraseo lineal lo que vamos a hacer es tocarlo de la forma más simple posible dando los golpes de las manos en la caja y los golpes de los pies en el bombo esto lo hacemos para adquirir una memoria muscular veamos el ejemplo lo siguiente que haremos será añadirle acentos para hacerlo un poco más interesante en este caso yo he elegido el siguiente acento veámoslo el siguiente paso es la orquestación esto quiere decir que vamos a elegir los elementos de la batería en los que queremos golpear para dar una sensación de groove mi elección ha sido la siguiente mi elección ha sido la siguiente pues ya tenemos nuestro groove ¿a que mola eh? bueno, pues ahora el siguiente paso va a ser adquirir conocimientos o aprender una serie de herramientas que nos van a permitir este groove inicial enriquecerlo y variarlo en cierta medida la primera herramienta que tenemos el primer elemento de variación va a ser jugar con los acentos bueno, dicho esto pasamos a ver los siguientes ejemplos en los que yo vario el acento que inicialmente habíamos puesto veamos 1,2,3,4 1,2,3,4 La segunda variación, la segunda herramienta que os voy a proponer son las aperturas del charles, del hi-hat ¿En qué consiste? Pues consiste en elegir de los golpes que tenemos en nuestro groove que damos con el charles Vamos a elegir unos para crear aperturas Los siguientes ejemplos los explica mejor que yo 1, 2, 3, 4 Bueno, la tercera herramienta que tenemos es aplicar notas dobles ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues vamos a elegir dentro de nuestro fraseo lineal ciertas notas y en vez de dar un golpe, lo que vamos a hacer es doblarlo dar dos golpes por cada golpe que tengamos ¿Cómo se aprende esto? Pues viendo los siguientes ejemplos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 La siguiente herramienta que nos queda es la más drástica porque es la que más va a variar la sonoridad de nuestro groove la que consiste en elegir otros elementos que golpear distinto de los que ya habíamos elegido inicialmente Esto nos va a dar un campo amplísimo de posibilidades ya no solo por las notas que tenemos para variar sino en función de nuestro kit, de nuestra batería cuantos más elementos tengamos más ton, más cajas, más encerro, más plato pues más sitios diferentes tenemos para golpear y más posibilidades de crear groove y ritmos diferentes Como ejemplo voy a poner un pequeño solo en el que voy a ir añadiendo variaciones al ritmo básico inicial 1, 2, 1, 2, 3 Encerro, 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 un cerro, en Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.